Hello to everybody, good afternoon. Let's go with a new review of a brand. And in this case, it is a brand from Portugal. Its name is Klaus Porto. I was saying that we are going to go with a brand, not a fragrance, but a brand. In this case, it is a brand of Portugal. It is a brand of perfumeria, sabones, velas. It is called Klaus Porto and belongs to the group Ag Brito, que también tiene aguas de colonia, lavanda, distintos aromas. Y yo lo que hice fue comprar un Discovery Set. Hace ya un tiempo. Llevo, me parece, 22 días sin hacer una reseña. Demasiado tiempo. Aquí os muestro el Discovery de las aguas de colonia. Esto vale 26 euros, pero en promoción yo lo conseguí por 18. Vienen seis. La primera de todas se llama Agua Vetiver. La segunda creo que es Agua Geranium. La tercera creo que es Agua Fougex, me parece. La cuatro es Agua Clementina. La cinco, Agua Porto, de Oporto. Y las seis, Agua Flores. Bueno, pues ahora os las mostraré. Primero voy a mostrar un poco todo lo que venía. También he comprado un jabón. Este se llama Cerina. Cerina Brice Marain o Brice Marain. No sé cómo, no sé si lo he pronunciado bien en francés o en inglés. Y esta casa se caracteriza por el packaging. Esta marca tiene su origen en 1887. Klaus Porto. Es de Oporto y debe su fundación a dos emprendedores alemanes, de origen alemán. En concreto creo que se llaman, o se llamaban Zerdinand Klaus. Y el segundo se llama Georgs Schwerda. Dos emprendedores alemanes que decidieron crear una fábrica de jabón y fragancias en Oporto. Voy a mostrar cómo es Cerina. Esta es una fragancia. Hay mini soaps. Tamaños mini, pero este en concreto, los grandes, son de 150 gramos. A ver si lo saco con cuidado. Esta marca es auténtica. Es bastante auténtica porque mantiene una manufactura artesanal. Podéis ver algún vídeo en el que veis cómo se hacen los jabones. Y en este caso, porque he comprado este, había otro que se llama Alfaz. Ahí podéis ver el nombre. Since 1887. Desde 1887. Klaus Porto. Al igual que los ingleses se introdujeron o controlaron el negocio del Oporto, del vino de Oporto, con distintas bodegas que todos podéis visitar en la ciudad de Oporto. Bueno, pues, Klaus Porto ha creado fragancias. Aquí tenéis el apoyo, ¿no? El dibujo. Fragancias y jabones, difusores, cremas de manos. Bueno, cuidando el packaging. Una marca artesanal. Este huele bastante bien. ¿Y por qué la compré? Pues la compré porque tiene dos notas. Me parece, como nota de salida, luego lo voy a mencionar, tiene pino mediterráneo, me parece, y en fase, en fase de corazón. No, no, como nota de base tiene simos. Por eso me interesaba. Hay alguna fragancia dentro de las aguas de Klaus Porto. Hay alguna que tiene pine needle, agujas de pino, y luego llevan simos, como nota de fondo, de base de la fragancia, que sería musgo de mar. Bueno, algunas cosas más. Bueno, ya os he mostrado el jabón. Ahora os muestro el resto. Traían también una tarjetita en la que podéis ver un poco, pues, el detalle, ¿no? De cómo ellos cuidaban ya el packaging desde sus orígenes. Esta es una postal para agradecerme la compra. Como os he dicho, he comprado el Discovery Set, que estaba en promoción. Habitualmente cuesta 26 euros. Yo pagué 18. El jabón. No sé si pagué 10 euros por él. Con lo cual ya nos ponemos en 28. Y gastos de envío, pues, te lo envían todo con DHL, muy buena empresa de transporte, por 10 euros. En total pagué 38. Aquí podéis ver un poco los detalles. Ahí podéis ver las velas. Luego tenéis también ahí jabones. Ahí tenéis, me parece, el número 6. Aguaflores. De las fragancias. Y por el otro lado, pues, más o menos, también un poco, como es la tienda que tiene en Oporto. No sé si en Lisboa también tienen tienda. Y hay un poco el detalle de los frascos de, creo que son 125 mililitros, ¿eh? Las aguas de Colonia. O sea, en principio, el rendimiento no es muy alto. A parte de que, como hacen muchas marcas, pues, me metieron esta tarjetita que trae detrás un código. Y entonces me da, no sé si, 3 meses para el coste de lo pagado por el Discovery Set lo pueda recuperar o aminorar la compra de un frasco de 125 mililitros. Creo que son 125 mililitros, ¿no? Sí, aquí lo indica. De agua de Colonia. En principio son caras, son 90 euros, los 125 mililitros. Pero en este momento, por ejemplo, tenéis en oferta agua Geranium o Geranium. No sé si se pronuncia así en inglés. Geranium. Que es quizás la que menos me gusta. Y luego agua Porto. Ese está en 54 en este momento. Está bien de precio. El código de descuento para gastar en un plazo de 3 meses con el código que me han escrito a mí detrás. Y ya está. Os he enseñado el jabón. ¿Cómo era? Vamos allá con el Discovery. Discovery Set. Que, aunque podáis ver colorines, realmente solo está pintado el cartoncillo por debajo con distintos colores. Entonces, voy a hacer una reseña de dos. Voy a hacer una reseña de el número 4. Perdón. Me lío. Número 4. ¿Y qué otra? Y el número 5. Eso es lo que quiero reseñar hoy. Número 4 y número 5. Bien. Número 4. Antes de atomizarlo, vamos allá. Como os decía, en este momento podéis encontrar agua Geranium. O Geranium. Está a 45 euros. Sobre los 90 que tiene habitualmente el frasco de 125 mililitros. A mí es la que quizás la que menos me gusta con agua Flores. Son las dos que menos me gustan. Entonces, bueno, si tiene ese descuento, pues será porque le quieren dar salida. Luego tenéis también Agua Porto. La tenéis el número 5. Esa de 90 está ahora en 54. Está muy bien. Tenéis Agua Flores también. El número 6. A 72. De 90. Esa tampoco me atrae tanto. Y luego tenéis Agua Clementina. Esta, el número 4. En tamaño de viaje, travel size, que es un frasco de 10 mililitros, pues en lugar de pagar 25, pagaríais 20, 20 euros. Como digo, Klaus Porto pertenece al grupo ACH Brito. A-C-H Brito. Que es una empresa más grande, pero quizás esta está más especializada, tiene más nombre. Klaus Porto. Vendría a ser lo mismo que sucede con Ferrari, que pertenece al grupo Fiat. Como digo, la empresa fue fundada en 1887 por estos dos emprendedores alemanes que decidieron crear una fábrica de jabón y fragancias en Oporto. Y los jabones se siguen produciendo según la tradición en la ciudad de Oporto. Luego hay una colección que se llama Musgo Real, que muchos igual conoceréis, que fue lanzada en 1930. Y sigue activa. También hay algunas ofertas de la línea Musgo Real. Ellos manifiestan que han sido auténticos durante cuatro generaciones. Autenticidad sí que vais a tener. No son fragancias de un gran rendimiento, pero son auténticas porque son exclusivas. Solamente si las compras podrás descubrir cómo huelen, no están masificadas y las compras directamente a tiendas. A tienda online o si vas a las tiendas de Oporto y creo que en Lisboa también tienen, no lo sé. Son fragancias que estarían inspiradas en los olores o aromas y en los paisajes de su país, de Portugal. O sea, en los aromas y en paisajes de su país. Y en este caso mantengo la curiosidad o el interés por Klaus Porto Le Parfum, que está en 160 euros, el frasco de 100 mililitros. Una tirada limitada a 1.887 unidades. Es caro, no tiene descuento, pero hay detrás una gran perfumista. Una perfumista reconocida británica que recorrió el país tratando de plasmar un olor, ¿no? De recoger a qué huele Portugal. Como digo, es una firma que manifiesta su respeto por la manufactura artesanal con una influencia artística fuerte. Cuando yo he hecho el pedido, todo venía protegido por esto. Esta especie de papel cebolla. Ahí viene el nombre de Klaus Porto. Como podéis ver, uno por encima, otro por debajo y todo lo que he comprado en medio. El packaging es bueno. ¿Y qué más? Pues vamos allá con agua clementina, que es la que más me interesa a mí. O una de las que más me gustan. Agua clementina. Es sutil, no tiene un gran rendimiento, pero me interesa. ¿Por qué? Pues porque yo vivo en Salamanca, España, y estamos cerca de Portugal. Y entonces agua clementina recoge un toque cítrico a clementina naranja de la zona del Duero. La zona del Duero. Vamos allá. En la página web, la definición de agua clementina número 4, como podéis ver ahí, se dice que es una fragancia fresca, un agua de colonia fresca. Tiene esa nota, fresca. Como notas de salida tiene bergamota, limón, grapefruit, pomelo y mandarina. Como notas de corazón, lavanda, nota aromática. Y orange flower, flor de naranjo. Y finalmente, como notas de base, tenemos mask, almizcle. La voy a atomizar, ¿eh? Brazo derecho. Pues varias atomizaciones porque no atomiza excesivamente, pero bueno, vamos allá. Bueno, bien. Esta sí me gusta. También tiene que haber diferencia entre atomizar un frasco de 125 mililitros y atomizar un sample. que no sé si es de 1,7 mililitros, pero es un olor cítrico a mandarina muy natural. Hemos dicho que lleva bergamota, limón, pomelo y mandarina, ¿no? Me quedo con el toque de naranja mandarina, de mandarina en este caso, muy natural. Y bueno, me parece que proyectando de un modo suave, pues igual llega a la hora y diez. Y a las dos horas ya prácticamente ha desaparecido. Ya es totalmente marginal. Es un agua de colonia, ¿eh? No llega a ser un agua de toalette. Agua de colonia. Ya os he indicado las notas de agua clementina. A 90 euros está cara, pero bueno, si compráis el Discovery para ver cuál es la que más os gusta, pues descontaríais esos 26 euros que tiene en este momento de los 90. Con descuento yo la he visto a 63. Es cuestión de esperar un poquito. Y la segunda, que también me llama la atención, el número 5, esto es Agua Porto. Las características de esta ciudad, o Porto, que es una ciudad, la desembocadura del Duero. Entonces, bueno, creo que es una ciudad muy especial. Tiene mucha construcción de granito. En principio es dura. Quizá no es una ciudad muy fácil, no lo sé. Para un extranjero de hacerse con ella, no lo sé, tendría que ir. Y tengo curiosidad por conocerla. Y por conocer un local en el que se baila Kizomba, que se llama Mushima. Que está en la desembocadura del Duero. Esto es Porto, Agua Porto, el número 5. Y tiene en ese momento un descuento. De 90 está en 54. También tiene consideración de ser una fragancia fresca. Una agua de colonia fresca. Como notas de salida tiene bergamota, limón, naranja y petit coin. Que son las ramas y hojas del naranjo amargo. Un toque cítrico verde. Como notas de corazón, galvanum y elemi. Que no sé si es una resina en este momento. Y luego, como notas de base, tenemos Simos. Esa nota de musgo marino. Juniper, en ebro. Ámbar y almizcle, mask. Esta la voy a atomizar aquí. Huele... Bueno, tengo que atomizarla unas cuantas veces. Tarda un poquito en salir. Quizás es un olor maduro. Y sí tiene ese toque más a gel de baño. Con un toque marino. Pero huele bien. Quizás es un olor así más maduro. Pero no huele mal. Y en este momento está con descuento. Entonces esto es lo que quería enseñar hoy. ¿Vale? Me parece que no me dejó nada. ¿Vale? Sí. Y lo único ya... Antes de acabar... El jabón... Cerina... Brais Marín... O... O Brais Maran... No sé si es así. ¿Cómo se puede decir? Queda muy bien en cámara. Jabón de 150 gramos. Que tiene como nota de salida... Bergamota... Mediterranean Pine... Pino Mediterráneo. Esto es típico en Clause Porto. Hacer la combinación de pino... No sé si es típico en la costa portuguesa... Combinación de pino y simos... Ese... Ese musgo marino. Como notas de corazón... Tiene ciclamen y enebro. Y como notas de base de la fragancia... Seamoss... Mask Almizcle... Y Cedarwood... Cedro. Se indica que... Relaja mente y cuerpo... Este jabón. Y... Todo viene envuelto... En un packaging... De diseño único. Ya os he mostrado... Cómo es. Pero... Me gusta rematar siempre... Con... Los samples. Número 4... Agua Clementina. Me gusta. Tengo... Apego por ella. Aunque sea muy ligera. Ese toque... Cítrico... A mandarina... De... Eh... La zona... Del Duero. Los cítricos del Duero. Eh... Y que por afinidad con Salamanca... Que lo tengo cerca... Pues... Me atrae la atención. Me llama la atención. Y luego... Pues... La ciudad de Oporto... Desembocadura del Duero. Ciudad con mucho granito. Eh... También con ese toque marino. Esto huele a gel de baño. Un toque un poquito maduro. Y... Voy a dejar para un siguiente vídeo... Las otras cuatro... En las que hay dos... Que me gustan bastante... Y dos que no me gustan tanto. Agua Betiver... Y agua Fougère... Me gustan. Me gustan bastante. Y luego... Eh... Agua... Geranium... O... Ger... Geranium... Y aguaflores... Que no me atraen tanto. Así es que... Hasta aquí este vídeo... Sobre el Discovery Set... Y un jabón de esta marca portuguesa... Que igual muchos no conocéis... Y que... Pues con este vídeo... Igual os... Despierto la curiosidad. Así es que... Que tengáis una buena tarde. Eh... Hasta el próximo vídeo... En el que... Analizaré... O diré alguna cosita... Sobre las otras cuatro... Aguas de... Colonia... De esta casa portuguesa. Claus Porto. Adiós. Bye. Have a nice afternoon. A nice evening. Adiós.